Se mueven las manos, se mueven los pies La voz te suavecita y no te dejes de mover Se mueven las manos, se mueven los pies La voz te suavecita y no te dejes de mover Sigue este ritmo y date vueltas otra vez Con esta cumbia baila hasta amanecer Sigue este ritmo y date vueltas otra vez Con esta cumbia baila hasta amanecer Baila este ritmo de cumbia Ven y baila bajo la lluvia No bailas morenas ni rubias Ven y baila contigo esta cumbia Así como te mueves me gusta Así yo lo que quieras solo es Bailar con este ritmo de cumbia Así como te mueves me gusta Así yo lo que quieras solo es Bailar con este ritmo de cumbia Baila este ritmo de cumbia Ven y baila bajo la lluvia No bailan morenas ni rubias Ven y baila contigo esta cumbia Así como te mueves me gusta Así yo lo que quieras solo es Bailar con este ritmo de cumbia Así como te mueves me gusta Así yo lo que quieras solo es Bailar con este ritmo de cumbia Bailar con este ritmo de cumbia Así como te mueves me gusta Yo lo que quiero solo es bailar con este ritmo de cumbia Así